ahora sí que trae la tubería libre como pueden ver a ver si le vamos a montar es una réplica del br6 la raza como están espero se encuentren muy pero muy 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 bien y como ya pudieron ver en el título del vídeo y en la miniatura efectivamente vamos a estar cambiando el escape al caribe al caribe al cabrio al cabbie porque pues el que ya traía la neta no me gustaba y ya se chafé hoy y era el tipo original pero pues ya y ahora sí que ya no lo es pues bueno no se diga más y acompáñenme vamos a verlo vamos al taller y pues no se diga más y fuga bueno ya venimos llegando aquí con el yuca hoy nos acompaña el buen charro y vamos a meterlo y pues bueno resta corta ya que estemos adentro les grabó el escape que traía y saber quién es cuál por cuál nos decidimos así que vámonos ya metimos el carro aquí al taller y pues este es el escape que traemos es el original y pues bueno les dejo un cáliz de cómo se escucha y a ver pisale wey bueno resta este es el escape que nosotros traemos como les digo es el original pero pues la verdad está está muy ruidoso ya está ahora sí que la tubería libre a ver este no voy a bajar ahora sí que trae la tubería libre como pueden ver a ver si se alcanza a apreciar mejor este es el escape ya está hasta golpeado ya se nos había roto en sí perdonen si distorsiona un poquito el micrófono racita porque la verdad sigue fallando no he podido comprar otro no he tenido chance pero pues bueno esta es la tubería directa trae aquí una pequeña como balita pero está está este está doblada a ver si alcanza a ver a ver les voy a dejar otra pues bueno como pueden ver miren está doblada esta no sé si tenga algo que ver ahí y pues ya lo demás ya ya le quitaron su convertidor catalítico y yo creo igual se lo vamos a poner nuevo pero bueno ya será después y pues bueno racita vamos a ver por cuál nos decimos así que acompáñenme está este es por el escape el cual nos decidimos les aclaro es una réplica del gt ibr 6 ya que la del jetta pues estos tubos son más largos igual original más que el otro es ley 3 igual que es de que nos acompañan pero bueno ya que el original del del golf del volkswagen es ley 3 este me parece que es marca este es quiere y pues bueno vamos a montárselo a ver qué tal queda y pues bueno vamos a hacerle vamos a cortarle y pues bueno acompañen y 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 aquí y este lo que me comento que y y y y Y la verdad creo que igual ya estaba A ver si no está muy caliente Ya estaba golpeado Como pueden ver Y pues bueno, vamos a estarle montando este Y pues a ver, vamos a hacer unas pruebas de sonido a ver que tal suena Y pues bueno, así que, vámonos Antes de continuar con las tomas épicas Algo que les quiero comentar, por ejemplo De este escape, digo aparte de que es un escape hueco Entra directo Ahora sí que en las bases Del carro originales Entran directito, así como las traía este Este se sujeta De ahí Y de acá atrás Y obviamente pues se le va ahí a hacer un poquito Una unión para que quede un poquito más afuera Y luzca las puntas Ahora sí que Algo así, para que se vea La verdad sí le da un look, look bastante Muy cabrón, se ve muy diferente Se ve bastante, bastante chida Y pues bueno, no se diga más, ahora sí vamos a las tomas épicas De esta bonita instalación Así que, vámonos Y pues bueno, no se diga más Pues ya quedó instalado el escape Como pueden ver La verdad se ve bastante, bastante chido Digo, desde aquí no se alcanza a apreciar Pero ya más Ya ahora sí que por arriba Por los lados Se ve muy bonito Y aparte pues como es cromo Refleja a lo oscuro Y no se ve Pues bueno, ahorita vamos a echarlo a andar con una vez A ver qué tal se escucha A ver, échale hermano A ver, todos los pizones Pues bueno, ahora sí, así se escucha La verdad me gustó Y al momento que la prendió Me traje lo que estaban Lo que aventó el escape Pues bueno, ahora sí Esta ya es la vista por la parte de arriba La verdad se ven bastante, bastante chidas Me gustaron un buen Le llena el hueco Y como que va muy ad hoc Al carro Digo, ahora sí que En vivo me gustan más Se ven muy chidas ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? A ver si se escucharon, ¿eh? Porque se escucharon muy querido Pero pues bueno, ahora sí Vamos a ver qué tal Roja en la carretera Ya mañana nos vamos al evento de Stockback Y pues bueno Este es un video algo corto Y pues los digo con unas bonitas tomas Y yo creo que las van a estar viendo ya en Acapulco Así que pues bueno Vámonos para allá ¡Uva! Esta es otra cita Ya es otro día Como pueden ver Ya le instalaron el escape al cabbie Oigan, de veras Una hora sí que Una Una disculpa Por el audio que estuvieron escuchando hace rato En los clips pasados Todavía no estrenábamos micrófono Ahorita pues ya Como pueden ver por acá abajo Quiero que me digan en los comentarios A ver qué tal se escucha Qué tal Mejoró el sonido La interferencia Pero pues bueno racita A lo que venimos Ya está el cabbie Ya lo tengo por este lado Ahorita les voy a hacer unas pruebas de sonido De cómo se escucha bien este escape Y pues Cómo no Unas tomas La verdad ahorita Bueno ya pasaron varios días De que me instalaron Incluso ya regresamos de Acapulco Como les dije hace rato Pues bueno No se diga más Y pues se los voy a enseñar Cómo se ve Así que vámonos Acompañanos A very distinguished guest For this evening Is Emperor Richard E. Burr Gracias por ver el video Hasta aquí el final del video Espero les haya gustado De verdad De verdad Muchísimo este video Y si es que se quedaron Hasta el final del video Pues dejen un bonito like Y un bonito comentario O aunque me tiren hate Ustedes pongan ahí su comentario Ah que culo quedo No se lo que quieran Pero bueno Ya saben Compartan con todos sus amigos Para que esta comunidad crezca Y podamos seguir haciendo videos Bastante perros Y pues ya saben Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cada que subamos un nuevo video Y pues bueno Sin más ni menos que decirles Ya saben Cuiden sus carcachas Aunque estén gachados Nos vemos en un próximo video Bye Bye